¡Atención! Te traemos el mejor plan para este fin de semana, esto es... ¿Qué hay que hacer o qué? Si andas aburrido y sin saber qué hacer, sí o sí te debes dar una vuelta por la Feria de la Nieve en Tlahuac, este fin de semana. Aquí podrás disfrutar de nieves exóticas como el de la víbora de cascabel o si quieres ponerte en ambiente, tendrás que probar los de cerveza, pulque y tequila. Pero la cosa no acaba ahí, ya que se armará el baile a ritmo del grupo Nietzsche. Así que ya sabes, caeré la explanada de Tlahuac a probar las nieves y sacar los pasos prohibidos porque es gratis. Si eres fan de Marvel, este fin de semana no te puedes perder del estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para que seas uno de los primeros en disfrutar esta triología de James Gunn. En esta entrega veremos a Peter Quill aún conmocionado por la pérdida de Gamora, que debe reunir a su equipo para salvar la vida de Rocket, una misión que podría terminar con los Guardianes tal y como los conocemos. Si andas con antojo de probar algo nuevo, debes de ir a probar la sazón de Vigwon, un restaurante donde podrás disfrutar de la cocina coreana. Al entrar te darás cuenta de que la filosofía de este lugar es que menos es más, pues mantienen la decoración sencilla y muy oriental. Si no sabes qué pedir, estando ahí te sugerimos probar uno de sus platillos más famosos, que es el de los fideos fríos, con una salsa picante que viene con una guarnición de 8 verduras y arroz, con huevo frito y vegetales salteados. Atentos porque cada semana te daremos recomendaciones en Diario 24 Horas. Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y saber qué hay que hacer o qué.